Y ahora recibelos, recibelos, porque ya están aquí para ustedes, los chulos, 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 los caminantes. Música Mi mamá es perdiada, tiene tu ángel de todo el diverso. Ya nos pierde las canciones más bonitas, las que vas a dirigir a lo que siento, una a una, desde el tiempo, en tres horas, de lo mejor que yo recuerdo el diverso. Amor es mil palabras, es decir, el amor de nuevo, porque solo por mirarte, porque solo por mirarte, ya sabes que te quiero. Amor es mil palabras, un cariño sin detención, porque no se dice nada, porque no se dice nada, que no se dice nada, porque no se dice nada, que no se dice nada. Amor es mil palabras, un cariño sin detención, que no se dice nada, porque no se dice nada, que no se dice nada, porque no se dice nada, que no se dice nada, porque no se dice nada, que 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 no se dice nada, ¡Gracias! 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 El frío de tu cuerpo, y mi terraza ya perdió. En mi carta, yo le pido, que perdones mi error. Deje poder sobre este mundo, pero al día, nada le pido. ¿Por qué cuando el amor es muy sincero, derrota el corazón en su corazón? ¿Y por qué? Cuando vuelve el amor, tienen que ser cárcelos en el interior, y sienten el amor de Dios. En mi carta, yo le pido, que perdones mi amor. En mi carta, yo le pido, que perdones mi amor. En mi carta, yo le pido, que perdones mi error. Deje poder sobre este mundo, pero al día, nada le pido. Deje poder sobre este mundo, pero al día, nada le pido. Deje poder sobre este mundo, pero al día, nada le pido. Deje poder sobre este mundo, ¿y por qué? Deje poder sobre este mundo, yo le pido, que perdones mi amor. Me lo dejaste en corazón Luego a mí me tiempos llaman Ya no sé si no me entraba Y también me quito día nuevo A la cual no me sueltes Lo que vienes va a ocurrir Y a las fuentes de los miembros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!